Es alado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la Padre Señor sea con todos ustedes. Con todos ustedes. En sus manos, con la oración que nos enseñamos en el Señor. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Rey. ¿Cómo están ustedes? Bien. La mano, la mano, la mano. Son listos. La cabecita y esos cerebros y esa mente, ya no son como antes, ¿verdad? Quien honor merece. Pero que no sea esto simplemente una frase, como un cumplido. Con mucho sentimiento verdadero, el Consejo Parroquial y todos los agentes de pastoral, todos los movimientos y consejos sectoriales, han querido organizar esta actividad. En honor a cada uno de ustedes, en homenaje a ustedes, hombres serios, responsables, honestos, considerados, respetuosos, amorosos. ¿Verdad que sí? Sí. Cuidado, yo espero que no esté diciendo mentiras, ¿verdad que no? Sino que lo que digo es verdad, porque es lo que uno conoce en la Comunidad Cristiana y es lo que uno percibe al verlo y tratarlo a ustedes. Bueno, finalmente que se aproveche este evento, que lo disfruten. Queremos a Felipe Rodríguez, el chino, y a todo aquel que ha colaborado con esta actividad. Seguimos trabajando en esta gran fiesta para haber conocido a alguien tan genial como tú, papá. Me has demostrado que eres el mejor durante todos los años que tengo de vida y por eso no existe... Yo le vi rezando un día, entre nardos y azucenas, y los labios se mordían, era su conciencia, su doctrina coherencia. Seguimos trabajando en esta gran fiesta para haber conocido a alguien tan genial como tú, papá.